hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno amigos hoy sí ya volvimos con los vídeos verdad nuevamente con las aventuras acá hoy andamos en una aventura que nos venimos para acá para el campo del campo y yo viendo a la rami que mira cómo acaba la llave viendo para allá bien tranquilita miren nos encontramos en una tarde de campo acá está bien bonito el clima ahorita porque no está haciendo calor bueno quizás ya después porque se siente como fuera muy fresco una visita así que se viene y primero está haciendo calor porque si vos viste había como el sol que se está juntando vaya amigo miren que acá estamos de un árbol de frutos que no sé si ustedes lo conocen porque aquí tenemos diferentes personas de países tenemos de méxico tenemos de ecuador tenemos de brasil tenemos de españa de colombia vos mencionas todo el país más de alguno puede hacer que de batemala yo creo que los salvadoreños lo van a conocer miren solo de ver esta fruta o si las conocen también como les llaman en los países porque en algunos países puede hacer que les llamen de diferente miren que esta fruta me voy a ser sincero a mí no me gusta esta fruta no a mí no sé por qué pero o sea el olor sí fíjate porque se siente un olor toda la cara huele un olor bien rico pero no está una ya madura la que huele eso porque yo sentí un olor cabal cabal es la que se siente hombre aquí ya está mejor y amigos aquí cuando ya están maduras la guayabita que les digo se llaman guayabas no digamos dice su nombre no es que como estábamos diciendo demostrando pero no quiero estar a la cual guayabas y se echan un olor que le huele rico a mí me gusta el olor pero no sé no me gusta casi ya en sí la fruta o sea pero bien bien y si es rico mostralo por dentro vaya miren así es por dentro esta fruta les va a llamar bastante la atención porque es rosadita eso no me gusta a mí de la semilla es que la semilla 7 porque la cáscara bien y las otras que se parecen cuáles son las que venden con esas guayabas y aquellas son las que venden con chile las grandes rodajas que las cuidan y esas si las cuidan porque se dan en bastante igual las pitajayas de ahí salen de eso salen las pitajayas y las pitajayas miren ahora en el salvador he visto yo que se han puesto de moda porque le ayudan a uno a la anemia que supuestamente sobre la tierra de extinción va también peligro de extinción ay pero esta fruta a mí me encanta y cualquier cosa verdad pero bien bonito el campo y allá hay luz y aquí está oscuro porque ya está clarito en parte está así mira como oscuro ay ya está poniendo también una buena tormenta es que es riquísimo las otras que son de las que venden con chile limón para que se llaman acordémonos estas son guayabas y las otras que no 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 hay una guanábanas también con la guanábanas pero esas son ácidas se me olvidan a mí me gustan pero quedan bastante semillas también esas más o menos me gustan pero igual son las cosas que se come lo de en medio no me como por lo mismo de la semilla se parecen a estas son las semillas se parecen pero a los que veníamos pero no les vamos a mostrar todavía esperen miren en sí a los que hemos venido esta tarde al campo es a disfrutar de un rico cafecito con unas galletas oye Iván no me trajiste estas tazas no le gusta no a quien no le gusta el café vea mira yo le pregunté pues no viste que le estuve preguntando yo me acordé aquí está el cafecito amigos ya lo llevamos ya preparado porque ustedes saben que no fue preparado aquí no se entiende el huevo sí no y lo pensamos lo pensamos fíjense pero ajá que tal y se venía la tormenta y en todo lo que estábamos cocinando lo mejor dijimos no a las 4 de la tarde a las 4 de la tarde empiezan los chijines y pican maduros a ver por qué no sabías buscarla no la habia visto hola ah que es decir yo la habia visto y de repente la veo ahi hasta allá nos vamos a ir entonces y hoy ya todo esta verdecito porque miren ya esta lloviendo mas seguido hay una vez que se vea ah ríjale jajaja 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 de ver nos que andamos a su frente jajaja oye camarita se escuchan los pajaritos jajaja no eso te digo que los pajaritos siempre que va a caer una tormenta van corriendo estriba siempre es así cuando yo a tomar café venimos ya nos va a sacar corriendo al agua jajaja 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 eso me puse a pensar jajaja pero buscamos las piedras miren si se llega a venir el agua vamos a conseguir un nylon y aquí nos vamos a quedar creo yo le grabamos ese que les parece así nos quedábamos antes en la mitad cuando ya hablamos ay si tantas cosas aquí digo yo ya no hacemos muchas cosas ay aquí sentemos uy pero esto esta bien puyo puyo digo yo esto sale puya mucho eso para sentarnos allí uy un palito que se me paro mira tenemos unas galletas unas galletitas oreo trajimos y nos trajimos leche dicen que las orejas hay que tener que comer con leche yo no le digo voy a comerlas con leche no se porque prefiero con café bueno miren amigos que el café ya lo traíamos hasta dulce y todo así que ahorita lo vamos a a nosotros las orejas a mi fíjense que no me gustaban las orejas pero la yo solo de esas traje ya ya me empezaron a gustar no te acostumbras no pero las otras no pero las otras son buenas y mira ponme un ratito que mi café ¿cuál va a ser el tuyo? ay lo voy quiero bastante ay me gusta el café en la tarde bien en la U a veces me llevo a echar un cafecito antes de la clase ahí si llegamos yo a veces hoy cuando salgo de la clase de las 6 de la mañana si me tomo un café para despertar y bueno la licenciada dice que antes lo teníamos que tomar antes antes de la clase si para llegar despierto como ya si digo yo mira bien bonito se ve allá hay aguas ay no es que ya va llover si miren que cuando se pone a hacer clima en las tardes y yo estoy en la casa me gusta porque si no es que no es tanto es que no que me dan ganas de como de comer pupusas con chocolate ay si es cierto tienes razón vale miren acá ya nos encontramos ya disfrutando del del café y estábamos comentando ahí con la Vera de que el clima ajá que cuando el clima está así ajá que cuando ya va a llover a mí eso se me antoja así o o unas penas todo así como con con platanitos frijolitos ajá bien ricos bien típica porque es unas esas son unas comidas típicas del salvador amigo yo me acuerdo que cuando yo salía de estudiar y trabajaba los fines de semana te acuerdas allá abajo yo traía pan bicho ay no gran volado rayos si porque rayos y con el teléfono un rayo pero jola como se vio ya va a caer ya va a caer porque primero es el raya primero es el rayazo el rayazo el rayazo el rayazo y luego viene el trueno ay no mico va a caer una tormenta eléctrica miren yo no sé por qué en los últimos estos últimos días solo tormentas eléctricas caen ya ni caen las grandes tormentas bien raro va porque antes eran las grandes tormentas y no caían rayos casi mi abuela rapidito se pone quemar palmas benditas ajá para que calmen las tormentas y si se calman las tormentas más cuando a veces viene y yo yo últimamente que en las noches me he estado cayendo unas tormentas se lo paran toda la noche la noche por ejemplo estuvo lloviendo casi toda la noche y justamente a la hora que yo me desperté para un para que fuera la noche mira la rami bien feliz con las vacas esas ya a esta hora ya empiezan a marcar los chiles yo ya te dije que mira como me tienen a mi ya si va si así como las tardes tenemos que usar repelente suéter suéter y ahorita está fresco está fresco y a veces al final ya ni llueve solo se pone vamos ni ni llueve para saber tal vez si cae va a caer en la noche pienso yo una bocalita o no? no ahorita no creo o bajo miren que les dije que esas cañetas me gustaban tanto que rápido me las acababan de mirar y luego me faltan 3 botas no ya van a comer mucha me gustan pero me da ansiedad a comer mucho me he hecho mas comer lona amigo dieran mira la rami bien así me dan ganas de meterle a comer pero con leche más rica leche caliente pero casi no me gusta andar metiéndole cosas al café me da asco después pero las galletas son buenas con leche es raro quedando haciendo eso yo porque ya la he comido así ay que me cayó no sé pero no hay nada una gota que salga no te he fijado que en las películas así como de chef siempre cae como una gota primero va y después viene la gran tormenta y aquí también es real eso porque a veces solo una gota cae no bien más que si cuando empieces a ver una gota puede caer y vos nada más la puedes sentir y después ya se vienen con todo una gran gota cae una gran gota cae una gran gota cae al principio bien si es otra bueno a mi ya me ha caído esa gota ella ya se me imagina quizás no te lo juro que a veces ni la sientes y vos decís no me la salgo viendo y ya la gota le ha caído a la Rami me molesta Rami a la tiración va va ven no viene bueno espero vamos a ir dejando ya este video hasta acá porque miren el cafecito vaya tragante y bueno amigos con mi tacita de café a finalizar pues aquí toda llena estás de que? de Oreo si quieres otra? vaya no yo a mi a las raminas de la dieta a Coffee llevársela a Coffee a Coffee le gustan las galletas Oreo miren que a Coffee jolo galletas Oreo le gustan es delicado porque otras galletas no le gustan no le gustan solo de esa cara cuando le tiras de otra no le la comes no? por lo que sea Oreo sí vaya amigos miren llegamos al final de este video la verdad que nosotros somos bien platiconas que ni sentimos los videos miren y el tiempo y así pasa no lo queremos dejar tan largo para que ahí tampoco ustedes se aburran aunque yo sé que no se aburre ahí de escucharnos ni de ver fíjense que vamos a reunir a Daniki y vamos a grabar la vamos a reunir y le vamos a hacer preguntas que días tienes a disposición para grabar vos y hay que decir todo para que platiquemos nuestras cosas porque realmente tenemos que ponernos de acuerdo todos y todo para que o sea ninguno salga afectado afectado ajá y ni otros y sabemos que esos días no los vamos a tocar para otra cosa eso se sabe va que tenemos que decir al menos que sea algún que toquen pues sí ay mi amigo miren que yo me siento bien aquí bien me vas a venir sí pero me están picando las cosas bueno y sí ya vamos a finalizar esperamos que les guste este video y pues no olviden de darle like suscribirse compartir y comentar así que adiós y que dios un buen día y me bendiga y más y vamos a апparas and learn